Vamos ahora al ambiente internacional y para ello les contamos que nuestro país está consolidando alianzas estratégicas con naciones amigas. Una de ellas es Rusia. Luego de la visita de la Comisión de Trabajo del Gobierno de nuestro país a China, el Ministro del Poder Popular de Economía y Finanzas, Simón Serpa, se encuentra ahora mismo en Moscú, capital rusa, para afianzar los proyectos en la noción euroasiática. Les contamos que Serpa señaló que por instrucciones el presidente Nicolás Maduro y en seguimiento a su reunión en Turquía con el primer ministro de Rusia, Dmitry Medvedev, se estableció el encuentro con el viceprimer ministro y el ministro de Finanzas de Rusia, Antón Silvanov, en el que el diálogo se profundizó en los objetivos de la Comisión Intergubernamental de Alto Nivel para que recientemente ha sido designado el vicepresidente económico, Tarek El Aysami. Estamos viendo imágenes de esta reunión. Continúa la diplomacia bolivariana de paz en esta cita para lo que era la juramentación, en la toma de posesión de Recep Tayyip Erdogan, también es jefe de Estado venezolano, tuvo lazos de amistad con el primer ministro ruso, con el emir de Qatar, con también representantes diplomáticos de Palestina, afianzando lazos de amistad. Ahora, próximamente, estará esta comisión rusa en nuestro país para contarnos todos los detalles y afianzar esos lazos comerciales. Vamos ahora a materia que no le competen a Venezuela, pero que están dentro de nuestro hemisferio americano, y es que el presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador, antes de esta noticia, vámonos en vivo y directo al Consejo Nacional Electoral. Importante información prevista. Vamos a verlo de inmediato. Estamos en vivo y directo desde el Consejo Nacional Electoral. En breves momentos vamos a escuchar declaraciones de la presidenta del máximo ente comercial, Tivisay Lucena, quien va a ofrecer detalles al país del cronograma electoral de cara a las elecciones, a consejos municipales, el próximo mes de diciembre. Debemos destacar que el día de hoy ha habido directorio y se han estudiado propuestas del Consejo Electoral en relación a la materia. Presidenta del Consejo Nacional Electoral. Muy buenas tardes. En la sesión del día de hoy, el Consejo Nacional Electoral aprobó la propuesta de cronogramas de la Junta Nacional Electoral. Así que convocamos la elección de consejos municipales para el domingo 9 de diciembre de 2018. Para esta elección vamos a tener 4.900 cargos a elegir entre principales y suplentes. Para concejalas o concejales listas, 685 principales, 685 suplentes. Para las concejalas o concejales nominales vamos a tener 1.703 principales y 1.703 suplentes. Para los indígenas principales, 69 suplentes, 69. Es decir, tenemos una elección con una gran cantidad de cargos para elegir. De este cronograma que será publicado de forma inmediata en el día de hoy, hoy tenemos las fechas fundamentales. Jornada especial de registro electoral del 23 de julio al 23 de agosto. Vamos a hacer la instalación de las juntas municipales al 9 de septiembre. Y la queremos nombrar en forma especial porque estamos llamando ya la atención de aquellas personas que fueron sorteadas a principios de año tal como lo establece la ley para presentar el servicio electoral obligatorio. Eso significa que las personas que estuvieron en las juntas municipales en la elección presidencial van a ser de nuevo convocadas puestos que siguen en vigencia durante un año tal como lo establece la ley. Vamos a empezar a convocarlas a mediados del mes de agosto. Deben estar ya pendientes, alertas, revisar de nuevo en el registro, en la página del Consejo Nacional Electoral para estar atentas para la capacitación y la instalación fundamental y muy importante para el 9 de septiembre. La inscripción por internet para las organizaciones con fines políticos que van a participar en este proceso se va a hacer entre el 10 y el 19 de septiembre. La presentación de estas postulaciones ante la Junta Municipal será del 19 al 24 de septiembre. Otra fecha fundamental en este cronograma es la feria electoral que va del 7 de noviembre al 6 de diciembre, el simulacro el 11 de noviembre y la campaña electoral será del 22 de noviembre al 7 de diciembre. Para esta elección están habilitados para postular candidatos y candidatas los 15 partidos nacionales que participaron en la elección presidencial, 19 partidos regionales y aquellas tenemos en este momento desde el día de ayer abierto un proceso de constitución para organizaciones con fines políticos. Tenemos el cronograma publicado, es una actividad que se va a desarrollar durante el mes de agosto con las 30 solicitudes de denominaciones que tenemos. De estas 30 denominaciones que se constituyan como partidos políticos podrán también postular para este proceso electoral del 9 de diciembre. También tenemos pendiente los partidos que deben renovar sus nóminas, tal como lo hemos hecho en otras oportunidades, aquellas organizaciones políticas que no participaron en la elección presidencial deben ir de nuevo a la renovación de sus nóminas. Queremos también decirle a las organizaciones con fines políticos que deben tomar en cuenta que está en vigencia el artículo del reglamento de postulaciones en donde se establece que ninguna postulación de partido político va a ser admitida si no tienen la paridad de género con alternabilidad. Eso significa que ninguna postulación debe tener, ningún partido debe tener más de 60 de un género ni menos de 60 del mismo género. Exhortamos, eso sí, a las organizaciones políticas que deben tender al 50-50. Sin embargo, si no se puede, máximo 60, mínimo 40 de cualquiera de los géneros. Asimismo, les hacemos la recomendación que debido a la cantidad de cargos elegir y a la complejidad de la elección, les pedimos que para el momento en que ya se inicie el proceso de inscripción de las postulaciones, ya estén adelantados en su proceso de escogencia, ya tengan la escogencia de sus candidatos y de sus candidatas y los procesos de alianza para el primero de septiembre. Con mucho gusto voy a responder las preguntas. Se da inicio al ciclo de preguntas y respuestas con Carlos Rebete, venezolana de Televisión. Muy buenas tardes, Presidenta. Bueno, una pregunta en relación a lo que será este proceso electoral. ¿Se tiene previsto que funja también el papel del acompañamiento internacional para esta elección del mes de diciembre? Gracias. Sí, bueno, para todos los procesos electorales tenemos acompañamiento internacional, por supuesto, no de la misma magnitud que una elección presidencial que siempre conlleva una gran atención y un gran interés nacional e internacional, pero por supuesto tendremos a nuestros acompañantes de acuerdo a lo que es el tipo de elección. Derlis Merchan, Globovisión. Buenas tardes, Rectora. En principio quisiera consultar con respecto al estatus de algunas organizaciones con fines políticos que en específico no participaron en el proceso de elección presidencial. Ya hay una lista con las organizaciones con fines políticos que pueden iniciar el proceso de recolección de manifestaciones de voluntad, pero sin embargo en esta lista no aparecen estas organizaciones, como es el caso de Acción Democrática, Un Nuevo Tiempo. Quisiera saber si hay algún estatuto especial o procedimiento especial a estas organizaciones con fines políticos y cuál es la posición finalmente del Consejo Nacional Electoral con respecto a estas organizaciones que se identificaron en principio como la Mesa de la Unidad Democrática. Sí, fíjate. Son dos cosas distintas. Estas 30 que están muy bien, como tú lo dices, están publicadas, las 30 solicitudes de denominación están publicadas en la página del Consejo Nacional Electoral. Ese es un proceso. Esas son denominaciones de potenciales organizaciones políticas que nunca lo han sido. Eso es que van por primera vez a intentar constituirse como un partido político. Y lo otro son partidos políticos que no han participado en una elección anterior que deben hacer este proceso de renovación de sus nóminas. Son dos cosas distintas. Y en esa nosotros vamos a publicar, pero bueno, son pocas. Después de Un Nuevo Tiempo, Acción Democrática, los cuatro que no participaron, UBIPA, que creo que... Y había otro partido que no participó en las elecciones nacionales, que estaban habilitados. Estamos hablando de las organizaciones habilitadas para ello, puesto que ya habían atravesado su proceso de renovación. Sin embargo, escogieron no participar en el proceso presidencial. Para finalizar, Francisco Marín, Televen. Buenas tardes, Presidenta. Mi pregunta va dirigida con respecto al modo de votación y saber si se utilizarán los candidatos en la pantalla digital o si se va a utilizar la membrana y también si se tiene pensado quizás volver a utilizar lo que es la tinta indeleble. Y también con respecto al pasado proceso presidencial, si se ha logrado dar respuesta quizás a algunas de las denuncias interpuestas por los candidatos Henry Falcón y Javier Bertucci. Sí. Empiezo por lo último. Eso ya dimos respuesta. Ellos ya tienen su respuesta. No está... Es una comunicación que ya les entregamos porque ellos aquí trajeron, fueron denuncias. Hicimos un análisis completo de esas denuncias, por supuesto, y con base a esa información que obtuvimos del análisis, le dimos respuesta. No recuerdo exactamente ahorita, pero te puedo decir algunas cosas. Por ejemplo, en algunos de los casos, ellas fueron como, en total, como 926 tipos de denuncias, en total, que estaban involucrados, perdón, 926 centros de votación. Y algunas denuncias, eran denuncias que eran difíciles de entender, porque, por ejemplo, recuerdo uno donde decía que los miembros en la mesa electoral, como en 5 mesas electorales, se permitió votar antes de las 6 de la mañana y después de las 6 de la tarde. Sin embargo, llama la atención que la denuncia fue entregada a la 1 de la tarde ese día. Era que sorprende, ¿no? Después de las 6 de la tarde, si ni siquiera, eran apenas la 1 de la tarde. Y antes de las 6 de la mañana, por supuesto, que votan los miembros de mesa, los testigos, para poder hacer la constitución de la mesa. Entonces, en relación con eso, con base a lo que está en la ley, los procedimientos aprobados del Consejo Nacional Electoral, como siempre lo hemos hecho, le dimos respuesta a esas denuncias que trajeron, que, por cierto, eran idénticas, exactamente las mismas. Una entró a las 12, otra a la 1, y de nuevo a las 2 de la tarde volvieron a entrar. Pero el paquete de las denuncias que se hicieron fueron exactamente igual, el mismo formato, las mismas denuncias, el mismo tipo de denuncias que se hizo. Y con base a eso, como dije, le dimos respuestas hace ya unas semanas. La tinta indeleble lo hemos dicho ya muchas veces. El año pasado estuvimos impedidos de utilizar la tinta indeleble por la negación de la Universidad Central de Venezuela, nuestro proveedor, de darnos la tinta indeleble. Y nosotros decidimos que realmente la tinta indeleble, teniendo una fortaleza tan grande como es la biometría, realmente para garantizar la seguridad del voto no hace falta. Así que nosotros, eso ya hace un año que ya habíamos declarado eso y nosotros nos vamos como siempre con nuestro sistema electoral como lo hemos hecho, como hemos ido avanzando, porque la utilización biométrica es un avance dentro de la seguridad y de las garantías del sistema electoral venezolano. ¿Y cuál era la otra? Mira, yo hasta el momento nosotros no nos hemos planteado que vayan en pantalla. Son demasiados cargos de elegir y son muchísimas las organizaciones que están habilitadas para postular candidatos y candidatas. Así que iremos probablemente, no cierro la posibilidad porque siempre estamos estudiando diferentes formas, pero lo más probable es que, por supuesto, nos vayamos con las boletas electorales. El Consejo Nacional Electoral. Escuchamos palabras de la Presidenta del Consejo Nacional Electoral, Tevisa y Lucena, quien ha anunciado que el directorio, el máximo ente comercial, ha aprobado la fecha del domingo 9 de diciembre para la realización de las elecciones a consejos municipales, donde se estarán escogiendo más de 4.000 cargos de elección popular. Podemos destacar algunos datos para los pueblos indígenas. Estamos hablando de 69 directos y 69 suplentes. Con esta información devolvemos el pase a los estudios. Adelante.